Hoy con unas raíces de espinaca que no hay que desaprovechar nada, hacemos algo rápido en una sartén, ponemos aceite de oliva, un ajito picadito, ponemos las raíces arriba, tapamos, lo llevamos a un fuego medio, vamos revolviendo, un poquito, tapamos de nuevo y bueno, cuando están, la ponemos en un plato, le ponemos un poquito de queso rallado y listo, ya está, riquísimo, un besito, espero que les guste, chau chau. Chau chau.